La Fácil Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta, muerta está. Están buscando a alguien para cuidar la casa de arriba. Podría así sacarte la plata y llevar a tu madre al pueblo, como quieres. Si tú me cargas, yo te regalo una petita. La teta asustada, así le dicen, hace así como ella, sin alma, porque del susto escondió en la tierra. La teta asustada, así le dicen, hace así como ella, sin alma, sin alma, sin alma, sin alma, sin alma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.